La situación del Perú ante la pandemia por el COVID-19 se agrava cada día más. El reporte del Ministerio de Salud indica que este último viernes se registraron 8.300 nuevos casos positivos, llegando a un preocupante acumulado de 516.296 contagiados. Pero mientras los contagiados aumentan, la situación del sistema hospitalario, público y privado se complica de la misma forma, pues al cierre de este informe no existe ninguna cama UCI disponible en las clínicas privadas. Están todas ocupadas, igual que en todas partes. Es muy raro encontrar disponibilidad permanente de camas UCI, libres en COVID, no hay. Todas están ocupadas, pero todos los días se genera un alta o algún alta por fallecimiento y se genera nuevamente la disponibilidad de una cama. El doctor Sebastián Céspedes, representante de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, fue claro al señalar que a estas alturas de la pandemia, nada puede garantizar el acceso rápido a una cama UCI. Lamentablemente, como sin dinero, como sin seguro, la verdad es que la oportunidad de poder acceder a una cama UCI es la misma. Nosotros diariamente recibimos llamadas de todo tipo recomendando pacientes para UCI y no hay disponibilidad de cama. De tal manera que no se trate de tener o no tener seguro, de tener o no tener el dinero. Para tratar de controlar la elevada cifra de contagios, el gobierno ha optado por la inmovilización social obligatoria los días domingos y así evitar las reuniones sociales. Al llegar a las casas se quitan la mascarilla y como hay mucha persona sintomática, la curva de contagios ha comenzado a crecer rápidamente. Entonces justamente se está paralizando a nivel nacional el día domingo porque este tipo de visitas familiares o amicales mayormente se dan los días domingos. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, pidió comprensión a la ciudadanía ante esta medida que se aplica en uno de los momentos más complejos de la pandemia en el país.